La invitación es para que apoyemos el diseño colombiano y también les cuento que el Tour Telemedellín tiene una invitación muy especial durante este mes para todos los amantes del mundo audiovisual. Durante este mes el Tour Telemedellín desea celebrar los días de las profesiones relacionadas con los medios de comunicación, como lo es el Día del Periodista, el Camarógrafo y la Radio. Por eso hace una invitación a quienes pertenezcan a algún colectivo audiovisual, medio comunitario, universitario o escolar. Queremos aprovechar como este carácter pedagógico que tiene el Tour, sabemos que puede hacer grandes aportes a sus proyectos, entonces queremos que ellos vengan, nos visiten, conozcan nuestras instalaciones. Los jóvenes que pertenezcan a estos colectivos deben escribir un correo a tour.telemedellín.tv contando un poco de su proyecto audiovisual, sus ideas e intereses. Posteriormente el personal del Tour se contactará con los colectivos para agendar el recorrido guiado. Les mostramos cómo se graba un noticiero, cómo se hace un programa, además de que tenemos una espectacular zona interactiva que les permite a esos visitantes jugar a ser camarógrafos, locutores, presentadores. El Tour Telemedellín tiene abiertas las puertas para toda la familia de martes a domingo desde las 12 en Meridiano hasta las 6 de la tarde.